de mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones que tanto la necesitamos todos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos brindan al permitirnos entrar a sus hogares de 7 a 9 en este su canal 10 de Telenor y su programa de mañana. Junto a mis compañeros Fulvio y Raquel estaremos desarrollando todo el contenido de este día 28 de febrero 2019, al cual yo llamo un día después. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis. Como que no aplanó. Sí, 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 sí. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves, gracias a Telenor, Canal 10 que nos une a todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroinas, hasta Samaná, la provincia de las playas de Arenas Blancas, la ballena jorobadas y el mármol. También al canal 14 que nos abraza con Puerto Plata, la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros. Al 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza a la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, también al canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y en diferido para gran parte de Estados Unidos, a través del 1014 de Canán, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy estaremos compartiendo con ustedes las incidencias y pareceres de los dominicanos al discurso de rendición de cuenta del presidente Danilo Medina. Y también tendremos en la sección del café caliente en la entrevista central al diputado Franklin Romero, presidente del partido revolucionario moderno de la provincia Duarte, quien también estaremos analizando el discurso del presidente. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED, que nos dice, casualmente como está sucediendo, lloviendo en el nordeste, que hay arrastre de campos nubosos en todo el nordeste, sur oeste, sur oeste, cordillera central y Gran Santo Domingo. Lo que va a estar provocando aguaceros ligeros a moderados en toda esta región de nuestra geografía nacional. Para mañana una vaguada estará sobre la porción nordeste, lo que va a incrementar las posibilidades de lluvias. Cielo de medio nublado a nublado para toda esta región. Temperaturas agradables, especialmente en la noche y la madrugada en las porciones montañosas de nuestro territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Lluvias. Lluvias, Fran. Bueno. La necesitamos. Necesitamos lluvias y que pudiera bañar el sur y el nordeste. Ahí hay seca. Ahí la línea noroeste. Ahí hay seca. Bueno, Fulvio, me referí al día después. ¿Tú recuerdas esa película? Sí, 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 claro. Claro. Así, el día después de la tempestad, el día después del terremoto, el día después del discurso, que da inicio para mí a un proceso de retardo de la continuidad de un Estado. Porque en el discurso para mí, el presidente, quien lo haya preparado junto a él, no tomaron en cuenta muchas cosas que el pueblo dominicano padece. Y la respuesta del pueblo a esos padecimientos se refleja en el rostro y en muchas cosas del pueblo. Pero a la vez, el Estado no da respuesta. Es un discurso que dice Francis que todo está bien, que todo va a continuar igual y abre las puertas a una reelección. Es un discurso reeleccionista, tomando desde el punto de vista de dos horas y media de discurso, 40 minutos de aplausos y ovaciones tuvo ese discurso y prácticamente fue una apertura a campaña. Es como decir, ¿fue un discurso de toma de posición o fue un discurso que lo que le queda es un año en el gobierno? Bueno, fue un discurso de toma de posición aparentemente. La cuestión es, si partimos de este proceso que debe darse cada 27, yo dije, es donde se debe rendir cuentas, donde la ejecución presupuestaria estuvo ausente, no se rindió cuentas. Sí se habló de los seis años de gestión, paso a paso, con el incremento de intervención en escuelas de 116 escuelas que aún no están funcionando en su gran mayoría y que aún no se han pagado en su gran mayoría. Algo importante, cuando hablamos de darle valor al empleado público y de procurar que pasar el salario mínimo, oiganme esto, de 5.117, que es el salario mínimo del Estado, a 10.000. Eso es positivo, el discurso. Pero, entre comillas, porque nadie me ha dicho de dónde va a salir ese dinero cuando ellos mismos no tienen planificación de una reforma que nos diga a nosotros, en vez de estarlo ameno que se esté diciendo, en vez de gastarlo en campaña publicitaria, lo estoy dando al pueblo. Bueno, eso es casi seguro que va a ser de préstamo. Son cerca de 70 mil millones de pesos en el año. Entonces. Eso es casi seguro que va a ser de préstamo. Pero entonces, ¿por qué vivimos aplaudiendo lo irreal y nos están llevando al matadero? Entonces, en eso debió de tener más transparencia. Está positivo, pero hay otra parte del fondo. Automáticamente, yo como abogado, veo dónde habrá para el pueblo un problema mayor. Las multas se van a aumentar a 10.000 pesos. Claro, salario mínimo. Cuando la ley habla de un salario a 1.000 salarios mínimos, a 500 salarios mínimos, era partiendo de 5.117. ¿Lo recuerda que aquí se habló que una multa iba a costar 5.000 y pico de pesos? Sí, ahora son 10.000. Ahora serán 10.000. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los presidentes, solamente se encariñan con toda esa propuesta que le hacen sin saber a dónde nos van a llevar, a qué derrotero nos van a llevar. Sí. Entonces, toma, pueblo. A la vez que me mejoran el salario, me lo quitan en una multa que tradicionalmente se le pone a un conchero o a una persona de trabajo que tiene un motor y tendrá que pagar su salario del mes en una multa. Así es, Francisco. Es decir, eso es interesante porque si no lo hacemos en análisis, inmediatamente me digo, bueno, pues ya esto se, aquí se embromó la patineta porque es un costo a la sociedad. Obviamente que esto tiene que ayudar a reducir la violación de leyes. Sí, fue un clamor del director del Banco Central y también de los sindicatos de trabajadores el aumento del salario mínimo, el aumento del salario medio. Ahora, antes de irnos al primer sondeo que dice cómo valora usted la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina, quiero decirle que una de las palabras más célebres de este discurso fue la que él dijo, estoy dispuesto a sacrificarme. Y a pagar el precio. Y a pagar el precio. Y a qué costo, si fuera del bolsillo. Pero óigame a qué, es a continuar, es a la reelección. A la reelección. Es un dicho directo que va a modificar la constitución para él. Y le va a pagar a esos legisladores sobornos para que voten por él. Y te voy a dar un dato malo que tú no quieres oír. No, 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 no. Es que nosotros lo sabemos. Es que nosotros lo sabemos. Están dispuestos. Que son las niñas lindas. Son las niñas lindas. Pero vamos a ver, Frankie Romero estará aquí hoy. Yo le voy a preguntar hasta dónde llega el valor de la participación como legisladores. Y es lo que yo iba a decir en principio. Quienes prepararon el discurso junto al presidente, ni él tiene la conciencia plena del valor que tendría respetar la constitución y no volverla a timar, no volverla a violar. Porque se haría el mismo ejercicio del 2015 que quedó entre verdad y mentira. Y eso sí es peligroso para la estabilidad del país cuando los sectores salieron un poco gustosos de los avances en la economía y las propuestas futuras que hay para el sector. Bueno, algo positivo, positivo que yo valoro es sacar lo que debió de salir en el 2012 el anticipo. Nadie puede pagar lo que no se ha ganado. Pero en este país para proteger y la estabilidad económica se hizo como un mecanismo de retención anticipadamente. Aunque tú pasas la tarjeta y dos puntos de retención. Entonces, el otro es el haber anunciado reducir las ganancias que tienen la ARS y la AFP por el manejo de los cuartos del pueblo. A un diálogo que tiene que ser consensuado. Y yo dudo que a ellos como empresarios les interese ese diálogo. Y habiendo entonces negociaciones tan importantes que se han hecho en el año 2018. Vamos a escuchar, Francis, el primer sondeo. ¿Cómo valora usted la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina? Escuchemos al pueblo. Para mí es un gobierno de Danilo Medina. Ahora no tengo que operar nada. No soy empleador de él tampoco, ni ya no estoy en nada. Pero para mí no ha hecho un gobierno malo. Aquí no se le ha hecho caso a la delincuencia. Aquí siempre es un desastre total. No tiene miedo, sale a la calle. No sale porque es investigación. El punto número uno es ese. No se le ha hecho caso a la delincuencia. No sé. A cada rato mataron y mataron y mataron y mataron. Y nadie, nada de nada, nada de nada, nada de nada de resolver esa situación. Y imagínate. Lo llevan preso y a los pocos días para la calle otra vez. A cometer más fechoría. Entonces, ese es el dato importante número uno que creo que hay que ponerle asunto a eso. Pésimo. Pero muy pésimo. ¿Por qué? Fíjate, si tú te pones a ver toda la delincuencia que hay, no hacen nada por la delincuencia, el acto como la vida y todo, parece que hemos tenido muy bien, lamentablemente. Bueno, eso había que analizarlo, porque no se puede uno llevar de los domiciliarios, uno dice que son buenos, otro dice que son malos. Hay que sentarse a analizarlo, a ver los pros y los contras del gobierno de Danilo. Pero de que necesitamos un cambio, necesitamos un cambio. Una sinvergüenza. Aquí ya está pasando mucho trabajo, aquí hay que toda la vida de todo el mundo, no está volviendo loco. Aquí la mayoría de la gente tiene que pagarse a robar para poder mantenerse. Porque aquí usted quiere ser un trabajito y por vía de gobierno no lo hace, porque el costo de la vida no lo apana, todo le bajo, todo en el alto, hasta el agua difícil. Paisa de barrio que lo necesitan los viejitos arreglarse, no se lo arreglan, porque ahí es que llegue la nueva generación del país, porque esos viejitos que ya los muchachos vayan creciendo en otra nueva vida. Pero es que haga, ¿no? Bueno, mi opinión con pésimo también, un gobierno muy pésimo. Si te fijas, en el secreto de los niños, ¿qué ha hecho el gobierno? Eso nada, absolutamente nada. Niños para atractar los órganos. ¿Qué ha dicho la misma medida? Nada. O sea, porque nos pese. Bueno, aparte de la mentira que he hablado de decir no me voy a reelegir y volver, yo pienso que un hombre debe tener palabras. Yo he votado por él a dos veces, pero el hombre tiene que tener palabras. Si usted dice no voy, no está supuesto que pueda decir que va. Ella ha trabajado bien en lo que se llama las escuelas y la delincuencia, que no ha podido hacer nada. La delincuencia no está, estamos arropados por la delincuencia, estamos arropados por la corrupción administrativa. Estamos jodidos por esa área. Yo pienso que debe de irse ya y dejar que otro siga ahí. A mí, sí, muy mal, porque aquí hay una delincuencia extraordinaria. Usted no puede estar tranquilo, ni siquiera en su casa. A las 12 del día usted está medio nervioso, en la tarde también, a toda hora. Entonces, imagínese, a mí me han atracado seis veces y la última vez fui a mi casa. A mano armada, toda la vez a mano armada. Entonces, hay que terminar con esa delincuencia. Socialmente no estamos bien. Tendrá cosas que habrá hecho bien. No podemos decir que no. Pero tiene que actuar rápido con la delincuencia que tenemos. Porque en cualquier momento, un hombre muerto. Domingo, tú has hecho muchas cosas en tu pueblo. Pero la masa pobre todavía tú la has dejado. Tú nomás estás con lo más prudiente. Trata a la masa pobre también. Bien, todo bien. Todo bien también. Les deseo buena suerte. Bueno, estuvimos escuchando la opinión del pueblo acerca de la gestión del presidente Danilo Medina. Prácticamente seis personas están en contra de su gestión y dos personas dicen que lo ha hecho regular. Esta es la opinión del pueblo. Pero ahí está uno de los puntos que no tocó. El combate a la delincuencia y el alto porcentaje de violencia. Y además que se asuman las recomendaciones internacionales para los nacionales norteamericanos y europeos al venir al país. Es decir, que para hablar de 10 millones de turistas para este año y cumplir la meta al 20, ha debido de ocuparse un poquito más el Estado en estos asuntos y no lo tocó. El plan de la seguridad ciudadana es que no tiene plan. Ese es el plan. El gobierno no tiene plan. La policía que mate a los delincuentes. No hay plan. ¿Cuáles problemas sociales cree usted que el gobierno no ha resuelto? El próximo sondeo. ¿Cuáles problemas sociales cree usted que el gobierno no ha resuelto? Escuchemos al pueblo otra vez. La delincuencia, eso, la delincuencia no ha podido solucionar. Porque cuando acaba con los delincuentes chiquitos termina con los delincuentes grandes, no termina con los grandes. La corrupción está de día arriba. Uno, usted crea, ¿cuál? ¿Es que este país? Sí. Bueno, no me doy cuenta bien. El problema de la escuela, la educación, principalmente. Bueno, porque no se ha dispuesto. Ya, claro, la educación. Que tiene que participar bien con el pueblo. El presidente de la república, el 27 de febrero, va a decir cosas que él no ha solucionado. Pero la va a decir. ¿Para usted cuál no puede solucionar? La inseguridad del país. La inseguridad ciudadana. La inseguridad. Él dice que ha sacado muchas personas de la pobreza y la ciudadanía sabe que no es así. Y el presidente va a decir que sacó un millón y pico de personas el 27 de febrero. Por tal motivo, él va a decir cosas que no las has solucionado, pero vas a darla como un hecho. Pero a su entender ha sido entonces la inseguridad. La inseguridad y la atención a la gente en este país que hay que prestársela. Todita, todita. ¿Hay problemas? La delincuencia es la más grande. ¿La delincuencia, principalmente? ¿La delincuencia? Sí. ¿Por qué? Ah, porque no podemos salir a la calle. Para los delincuentes, no podemos salir a la calle, que trabaja lo que tiene es el problema de los delincuentes. ¿Verdad qué va? La delincuencia y la educación. La delincuencia está acabando. Principalmente la delincuencia. Sí. Que es de mucho trabajo. Fuente de trabajo, de empleo. Fuente de trabajo. El presidente... ¿El problema social no ha podido solucionar? Bueno, yo no tengo mucho conocimiento, porque yo no le doy mucho seguimiento al asunto de los políticos, pero siempre los políticos lo que ellos resuelven mucho es las situaciones, los problemas económicos de ellos y de sus familias. Eso siempre lo resuelven ellos con mucha prisa. ¿Y para el pueblo? Para el pueblo siempre ellos dejan todo para último y siempre ayudan y resuelven problemitas en tiempos de política. ¿Segundo entonces el problema económico del país? Claro, claro, el problema económico. La economía nada más crece arriba. ¿Abajo no crece? Ninguna. ¿Ninguna? No. ¿Pero específicamente qué piensa usted? Es bueno, que cumpla para que se vaya de ahí. Es bueno, que cumpla para que se vaya de ahí de poder. ¿No ha solucionado ningún problema? Ninguno. ¿La delincuencia está completa? ¿Cómo fue? La delincuencia no está matando, no está arropando. ¿No está delincuencia? ¿No lo ha podido resolver el problema? No, ni la va a resolver tampoco, porque no hay justicia para eso. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Pero específicamente cuál? ¿Qué piensa que es? A los haitianos fue que les resolvió. Ok. ¿Y eso no lo sé qué antes? Sí. Bueno, la corrupción. ¿La corrupción? No está arropando. ¿No ha podido solucionarlo? Imagínate que uno sale a su casa y no tiene como seguridad. Que le diga a uno que le pueda expresar la vida a uno, de que uno se ve a la casa. Nadie, ni mi presidente, le asegura la vida a uno. ¿La corrupción es todo? Claro que sí. Nada ha podido solucionar. ¿Cómo fue? Nada ha podido solucionar. ¿Ningún para problemáticas? No. Está todo malo. A mí no ha resolvido nada. ¿Todavía? ¿Y por qué? Porque ellos son los dueños del mundo. ¿Nada? No. ¿Pero específicamente qué? Nada. Todo el aire combustible, todo caro. Está todo. Sí, está caro. Está todo caro. No estamos con eso. ¿No? No, nada. Está trabajando el pase, por lo menos. Eso va bien. Eso va bien. Ok. La delincuencia, eso sigue igual. Educación no está tan bien. Hay muchos problemas. Solamente hay que meterse en los barrios para que vean cómo está la situación en los barrios. Bueno, lo primero es la delincuencia. La delincuencia está acabando directamente. Bueno, la delincuencia, la obra de trabajo con los haitianos, que no hay masa dominicana trabajando, y que abra la zona franca, que aquí no ha hecho nada. Adiós, la delincuencia y la pobreza, que no está llevando el diablo. Eso es, ¿qué más? Y los haitianos también, que tienen tantos metidos aquí. Esos haitianos hay que sacarlo a todos, que no está llevando el diablo. Yo te voy a decir algo, porque todo el mundo lo sabe, Dios, la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, la pobreza de este país, que cada día va más peor. Todo, aquí este presidente, ¿qué él no ha hecho? Él no ha hecho nada. Nada, ¿qué puede solucionar? Nada. Nada, nada. ¿Qué piensa usted qué? Bueno, él dice que piensa volver, pero yo no lo creo, yo no lo creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo que vuelva. Ninguno. ¿Pero por qué? Porque es un ratrero y vízcuese que tenemos en el país. Adiós, todo, que él no ha asociado ningún problema, porque él no está haciendo nada con los problemas que hay aquí. ¿No ha solucionado nada? No, no ha solucionado nada. Lo que se ve en la bladera y todo se queda ahí guay, nadie dice nada. Está todo paralizado. Que se ponga a hacer algo para ver si votamos por él. Se ponga los pantalones. Muchísimo. ¿Cómo cuál? Y la delincuencia, la delincuencia. Está acabando la delincuencia y él no ha resolvido nada con eso tampoco. Bueno, todavía que yo sepa, no. ¿La educación es lo que no ha podido resolver? ¿La educación todavía? ¿Hay problemas? Adiós, muchísimo. ¿La delincuencia? Claro. ¿No ha podido solucionarlo? No, ni va a poder. El primer ladrón es él. Ay, Dios, que se está robando los cuartos, todo. La corrupción. Esto se está yendo a pique aquí. Así mismo es. Esto se está acabando, esto se está acabando con este gobierno. No me la pide, señorita. Bueno, ahí estuvimos escuchando parte de las opiniones del pueblo acerca de la parte social que ha resuelto el presidente Danilo Medina. Y ustedes pudieron ver, Francis, perdón, la parte de la delincuencia toma lo que es la preponderancia, también la pobreza, la economía abajo, el crecimiento, que no se siente en la base del pueblo. Y otra parte que ellos enfatizaron mucho, es la corrupción y el problema migratorio. Francis. Ellos no tienen forma de explicarnos, me refiero al gobierno, si han estado pendientes del sentir del pueblo. Porque, fíjate, sin mucho comentario, te hicieron un análisis rápido de qué no ha cumplido. Y la gente lo tiene muy presente. Y el tema corrupción es un tema que incluso se le fue, y dije que no iba a criticar al presidente por eso, porque se le puede ir a cualquiera. Porque no vamos a pensar de que el presidente asegurara que este es un modelo de corrupción como país. ¿Se le fue? Se le fue. Entonces, la esperanza de realización, ya lo sabemos, era esperar este momento para anunciar la obra que se ha anunciado con este anuncio desde el Congreso, ocho veces. Ocho veces. Que es el hospital, el 911 que estaba pautado, y algo, para los que criticaron y los choferes estén tranquilos, es el presidente que ha propuesto traer a la ONSA aquí, para que no digan que hay sectores interesados en desplazarlo. Es el presidente que lleva la campaña de la ONSA aquí, los choferes, que estaban muy molestos incluso con la empresa, con Telenor. Porque escuché unos videos, como si aquí se tuviera alguna franquicia, eso es del Estado, y mírenlo ahí, el presidente lo planteó, como una llegada a San Francisco de Macorís. Y no es cuestión de nadie, sino de la obra del presidente. Así es. Hablen con él, para que no se molesten con otra gente que no tiene nada que ver. Así, iniciamos en de mañana. Con estos comentarios ya ampliaremos, y Fulvio tiene algunas recomendaciones. L&R Comercial, en L&R Comercial es innovar, aparatos nuevos con innovaciones extraordinarias para su hogar, usted lo consigue en L&R Comercial. Ahí tenemos rostizadores de pollo, fácil de usar, fácil de limpiar, fácil de guardar, y le hacen fácil su trabajo en el hogar. L&R Comercial, donde todos califican. Y saludaron los amables televidentes que ya nos contactan. Pero tengo uno de ayer, o el 8080, el teléfono que termina 8080, dice, ¿qué día es hoy? Hoy se da rendición de cuentas o de cuentos, o día de mascarado. ¡Qué cosa! Gracias por estar en sintonía, William Hernández. Entonces nos dice, un buen día, todo esto es que antes, solo la unidad destruirá y sacará del poder a esta pandilla de reparte del erario público. Bueno, William Duro, así iniciamos. No se mueva y continuamos con el contenido de de mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y llegamos al momento de las noticias con Vladimir Paula. Ya se escucha la música. Ahí tenemos a Vladimir. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos míos? Buenos días. Hola, Francis. Hola, gracias. Aquí presente. Así es. Y Fulvio. Aquí sacrificándome, hermano. Estoy dispuesto a tomar el precio. Debe de ser así. Qué palabrita. Ay, ay, ay. Muy fuerte. A pagar el precio. Cuando uno dice, va a pagar el precio, es porque lo va a desambulzar, no de otro. De mucho compromiso. Pues así mismo es. Saludos para ustedes y para todos los demás que nos sintonizan a esta hora del día en el número uno en De Mañana. Miren, comenzamos inmediatamente con las noticias y vamos al plano internacional. Canciller venezolano pide reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Jorge Areaza, abogado, abogó ayer en la ONU por el diálogo entre el presidente de su país, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ayudar a buscar una salida a la crisis en Venezuela. Así que, escuchemos el canciller venezolano. Adelante. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí. ¿Por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias. Trabajemos en las coincidencias entonces. Ahí están las declaraciones del canciller de Venezuela, señores. El presidente de los Estados Unidos y el líder de Corea del Norte se reúnen en Vietnam. Donald Trump y Kim Jong-un llevaron a cabo ayer la segunda cumbre de Vietnam, otro meses después de su encuentro histórico en Singapur. Allí trataron diversos temas, especialmente la desnuclearización y las sanciones contra Corea. Veamos. La rapidez no es tan importante para mí. Aprecio mucho que no realicen pruebas de cohetes nucleares, misiles o algún otro. Lo aprecio mucho. Y el líder Kim y yo tuvimos una gran charla sobre eso la noche anterior. Y dejaré que él lo diga, si es que quiere, si no, no tiene que hacerlo. Pero tuvimos una muy buena conversación sobre eso la noche anterior. Y de nuevo no tengo prisa, simplemente no quiero las pruebas. Hemos desarrollado algo muy especial con respecto a eso. Hay gente que se mantiene escéptica sobre nuestro encuentro. Para ellos yo creo que vernos teniendo un buen momento será como ver una escena de una película de fantasía. Bueno, ahí está, otro encuentro más entre estos dos personajes. Miren, reporteros de Univisión llegan a Miami tras retención en Venezuela. Así que ahí vemos las imágenes y vamos a ver entonces las declaraciones del periodista Jorge Ramos. Adelante. Y fueron momentos sumamente difíciles. Jamás pensé que Maduro iba primero a pararse de una entrevista y después a detenernos durante más de dos horas. Y peor aún, robarse nuestra entrevista. Ese es precisamente el problema, que se robó nuestra entrevista. Ahí están las declaraciones del periodista Jorge Ramos, señores. En el ámbito nacional, el PRM califica de vacío y relacionista el discurso del presidente Danilo Medina. Veamos. El Partido de la Liberación Dominicana nos ha invitado a 19 rendiciones de cuentas. Todas con un mismo guión. Mientras los problemas nacionales siguen ahí, vivimos un país cuya economía crece, pero que no genera bienestar. Por décadas, nuestros hospitales públicos se encuentran colapsados. Ofrecen un servicio con deficiencia. Muy pocos medicamentos. Aquí están las declaraciones de paliza, señores. Miren, legisladores critican el discurso de Danilo Medina. Veamos. Entendemos que está buscando ganar puntos en la sociedad dominicana y le retrujó al presidente Leonel Fernández, que él es un hombre que no se lleva de bochinco. Fue un discurso que llenó la perspectiva para el propósito de lo que realmente quieren sus seguidores. ¿Cuál es el propósito? Le mandó un mensaje a su compañero de partido, le mandó un mensaje y el otro mensaje lo mandó de que tiene interés de buscar la reelección. Ni habló de corrupción, ni habló de las leyes que están pendientes para tope de endeudamiento, ni habló de pacto eléctrico, ni habló de pacto fiscal. Ya van siete rendiciones de cuentas que ocurre lo mismo. Como nos presentan un país totalmente diferente al país que viven los ciudadanos y ciudadanas diariamente y por lo tanto el discurso del presidente no planteó la solución de manera definitiva de ninguno de los problemas que tenemos en la República Dominicana. Está la oposición criticando el discurso del mandatario de la República Dominicana. Entrando al ámbito local regional, diversos actos matizaron ayer el 175 aniversario de nuestra independencia nacional en el que se resalta, ahí está, la ofrenda a la estatua de Juan Pablo Duarte en el Parque Central que lleva su nombre aquí en San Francisco de Macorís. Vemos los militares, policías, entre otros estudiantes que con el manto tricolor rindieron honor a nuestros padres, específicamente a Juan Pablo Duarte. Así que veamos. Ante el entreguismo predominante de la Junta Central, Duarte y los trinitarios deponen a Tomás Pobadilla de la presidencia el 9 de junio, pero Santana el 12 de julio hace su entrada a Santo Domingo y disuelve la Junta Trinitaria. Si vemos 175 años, pensamos que deberíamos estar librados de todo lo que ellos lucharon en aquel momento histórico. Y tendremos que preguntarnos todos y todas los que estamos acá y los que nos ven a través de los medios local y nacional, si hemos cumplido el 175 años de nuestra independencia para preservarla. Ahí están, tanto las declaraciones de Roberto Santos y del alcalde Álex Díaz. Miren, señores, prisión preventiva contra acusados de supuesta violación de menor en las Cuáranas. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Aníbal Portorreal, residente en la comunidad de la Enea, acusado de una supuesta violación a un menor. Veamos. No le impusieron la prisión preventiva al ciudadano Aníbal Portorreal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres meses. ¿Dónde era avanzado? Él alegó de que unos parientes de él habían tenido problemas y irá a Vistos Valle. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Nada. ¿Usted va a defender? Nada. ¿Era cierto que ella era tu esposa? ¿No me da? No. ¿Tampoco? No. ¿Y del niño qué es decir esto? ¿Mentira o verdadera? Mentira, mentira, todo. Ya no tengo que decir nada. Ellos le hicieron tres meses de prisión. Él pensaba que iba a salir de la cárcel, eso no fue así, porque él sabe lo que he hecho, que tiene dos casos con él. Aquí están las declaraciones, ¿verdad? Sobre el luego de la medida de coerción. En medio de la humilía, en el 175 aniversario de Coistía, en la Catedral Santa Ana, el obispo dice, hace falta una segunda independencia nacional. Así lo expresó Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. Adelante. En este momento que vivimos en nuestro país, yo diría, hace falta urgentemente una segunda independencia nacional. Y para eso, solo es posible si ponemos en ejecución nuestra generosidad y nuestro amor a la patria, haciendo uso verdaderamente de nuestra libertad. Hoy también necesitamos Guaroa, que en definitiva arengue a su sobrino, a la libertad. Necesitamos nuevo sermón de Montesinos y también necesitamos Juan Pablo Duarte y Trinitario. Hemos tenido muchos hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia se han puesto de pie en momentos difíciles de nuestro país. Ahora, justamente, vivimos un momento muy especial, porque tenemos que sacudirnos de muchas esclavitudes para enalolar nuestra libertad. ¿Cuáles esclavitudes tenemos hoy para nuestra segunda independencia? Para ver florecer naturalmente el país, la patria que todos queremos borrar y tirar lejos de nosotros la esclavitud del odio, la maledicencia, el engaño y la mentira. Quedar la esclavitud de la división, del individualismo y del consumismo. Y están las declaraciones de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Hace falta una segunda independencia. Miren, señores, denuncian robo por más de 700 mil pesos en una ferretería aquí en San Francisco de Macorís. Vemos las imágenes. Mírenlo allá, captado por las cámaras de vigilancia. El momento, ¿verdad? Un poco difuminadas las imágenes que penetraron a la ferretería ubicada en el Ciroelillo, aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos las imágenes. Y ahí está el interior de la ferretería, la opción en el sector del Ciroelillo. Así que vamos a ver entonces la información, declaraciones. Adelante. En esta ocasión a mí ya es de la séptima vez en un mes que ya penetra en esta ferretería. Ya estoy hastiado de los robos. En esta última vez se llevaron una aproximada de 200 mil pesos. 200 mil pesos en mercancía. ¿Qué se llevaron? Se llevaron pulidoras, taladros, topís. En fin, una serie de cosas habanitas. ¿Cómo le asustan a las autoridades? Bueno, a las autoridades que hagan hincapié. Ya que esta ola no está sacudiendo cada día más, la población no aguanta más. Nada que ponga cárcel en el asunto, porque ya la paciencia a mí, todo tiene un límite. Ellos están para mí y yo estoy para ellos. Ahí está, señores. Miren las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia. El momento en que estas personas penetran, o este hombre penetra, a esa ferretería, por allá frente al montecito de Gesemaní. Más de 700 mil pesos en menos de un mes ya le han sustraído en mercancía. Increíble, señores. Así andamos. Miren, motoristas realizan carrera de la muerte a pesar de la militarización de parques. A pesar de todo, corrieron, realizaron la tradicional carrera de la muerte. Ahí vemos imágenes. Vamos a escuchar un poco ambiental. Adelante. Vemos las imágenes de, repito, esta carrera que ya ellos advertían, lo decían en el día de ayer. Pueden militarizar lo que sea, pueden colocar los policías donde sea y como quiera vamos a correr. Veamos. Vemos. Vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, a propósito de eso, ahí está señores, hay que decir que en el día de hoy, en el informe policial, la policía nos indica que ayer fueron apresadas la cantidad de 23 personas que participaban en esa carrera de la muerte. Entre ellas, 10 menores, escuchen bien, 10 menores, así como también fueron retenidas la cantidad de 20 motocicletas, 23 detenidos, 10 menores entre ellos y 20 motocicletas. Los menores, señores, increíble. Ayer algunos presidentes de la Junta de Vecinos se presentaron al cuartel para sacarlos y a los demás, entremos ya, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pero se le advirtió tempranito, fueron a buscarlo porque había que dejarlo en libertad. Las leyes hay que respetarlas y las órdenes también. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy Land. Llámenos, ahí está, agua Randy Land, tan dominicana como tú. No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones, feliz resto del día. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, me saludan a Raquel. Vamos a ir. Gracias, Vlad, por ese saludo. Así será, porque inmediatamente vamos a saludar en esta mañana, 28 de febrero, el día después, a Raquel Ortega. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Oye, que mano más calientita. Hace un ambiente frío afuera, aquí en la Irene, se diga. Estamos frizados. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios, y gracias a ustedes por recibirnos. Hoy es día de San Leandro, según la Iglesia Católica, 28. Leandro. Sí, Leandro. Así que a todos los que llevan por nombre Leandro, bendiciones en su vida. A nuestro amigo Leandro Mies, un saludo. Y el día después de las reacciones, se hablará muchos días de ese discurso. Esa pieza va importantísima. Discursiva extensísima. No, 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 hay que buscar una solución, pero no puede ser tan largo, eso es muy cansón, yo no sé. La única solución es que se circuncriba a relatar la ejecución presupuestaria y en qué ha estado invirtiendo el gobierno y cuáles planes tiene para el año siguiente. Como que si se quisiera decir tantas cosas para que no quede poco, cuando los discursos son tan largos, pues se tiende a perder mucha información. Mucho, mucho. Claro, por suerte quedan grabados, están escritos y la prensa se encarga de revivir datos. No, no, y ya no se pierde. Pero los ciudadanos comunes y corrientes nada más recuerdan al aumento que va a ser No, no, no. No, Raquel, lo recuerda todo. Tres o cuatro cositas. No, lo recuerda todo. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen siete años repitiéndoselo. Dos horas y media. No, Raquel, es que tienen siete rendiciones. Fue el mismo, le cambió la fecha. Sí, le cambió la fecha. Los mismos pobres fueron sacados de la pobreza, de todo. Imagínate que están trabajando a favor de la ecología. También. Sí, sí, sí. Están trabajando a favor de la ecología. Pero desde el ministro de la presidencia. Valle Nuevo lo están destruyendo y así están trabajando a favor de la ecología. Y un ministro en medio ambiente que lo que sabe vender químicos, yo no entiendo. Los mismos contaminantes del medio ambiente. Los peores. Bueno, hay que recordar que vivir sin patria es vivir sin honor, así nos lo dice el ideario de Duarte en este mes de la patria, que ya casi termina, aunque debiera extenderse un poquito más y debiéramos vivir, sobre todo recordando los principios y valores que ellos nos enarbolaron y que lograron luego juntarse y crear esfuerzo, aunar esfuerzo entre hombres y mujeres y luchar para que fuésemos libres. Y esa libertad hay que mantenerla, sobre todo recordando esos valores y esos principios patriotas. Bueno, así es. ¿En el plano internacional, Francis? El canciller venezolano manda como una especie de ramo de olivo en un escenario en Naciones Unidas que le fue desocupado por una gran cantidad de delegados o de iguales. No lo vimos ahí, pero pudimos ver en otras... Ya Maduro lo había dicho, pero nadie cree en Maduro, entonces él mandó al canciller a decirlo, en ese escenario de la ONU, pero tampoco le creen. La mayoría de los que estaban ahí, diplomáticos de otras naciones, simplemente se pararon y se fueron, y no participaron de la presentación del diplomático de Venezuela. Prácticamente le desalojaron el salón. Sí, eso fue. Mira, en la parte que tiene que ver con Donald Trump y el líder norcoreano, ciertamente que se demostró el nivel de negociación que tiene Donald Trump y el propio líder norcoreano. Por lo menos nos dejaron, que se abruptamente no concluyeron, nos dejaron entrever de que han avanzado bastante y que pese a lo que piensan mucho sobre esa relación que han puesto en duda, es de palabra del líder norcoreano, que asegura de que sí es real esa negociación, esas conversaciones. Sí, vamos a ver qué va a pasar. El mundo es el que tiene que estar en expectativa de que este señor no incursione nuevamente en las pruebas nucleares o se desate una desavenencia tal que traiga consigo, ¿verdad?, la guerra o rompa con la paz mundial. Indudablemente que el diálogo es la mejor señal que están mandando para ponerse de acuerdo y para evitar sobre todo esos escenarios que se quieren desnuclearizar y sobre todo tratar de buscar soluciones diferentes, aunque es difícil pensarlo que naciones que producen sobre todo ese tipo de armamentos, bueno, de repente lo deje radicalmente. No, ya rompimos las relaciones, destruye, la vamos a quemar, perdimos todo ese dinero. Pero la señal de diálogo es importante y hay que darle seguimiento. En tanto que en otro orden, señores, los reporteros que acompañaron, menos seis, siete, que estaban junto con Ramos, Jorge Ramos, y que fueron retenidos por hora y media, alrededor de hora y media en Venezuela, mientras él le había solicitado una entrevista a Maduro, si no quería responder preguntas difíciles, como las que acostumbra Jorge Ramos, aunque su estilo no es compartido por muchos de su propia clase. Entonces, no debió aceptarla simplemente así. Él le mostró con unos vídeos que grabó de que había gente, un sector que estaba comiendo de unos zafacones, entre otras preguntas, y le dijo que era dictador y demás. Entonces, ellos llegaron muy bien, luego les retuvieron sus recursos, las grabaciones, cama, todo eso, pero luego se la devolvieron todas. Y ya estuvieron ahí contando la experiencia en sus propios medios. Fueron, llegaron al mismo día, de una vez a sus habitaciones en el hotel que estaban alojados, aunque ese hotel también fue reguardado por mucha seguridad. Maduro teme, por supuesto teme, pero que si tú no querías responder preguntas, todas, porque la prensa no tiene que ser complaciente, entonces no debió aceptar la entrevista así de sencillo. Después que él aceptó, entonces, venir como con esa rabieta que parece un muchacho malcriado, no, le quedó muy feo. Como quedó muy feo en el escenario de mal gusto que se dio ayer también, en las afueras de la Asamblea Nacional, cuando miembros de la prensa, de una emisora muy famosa de acá, de nuestro país, bueno, mientras llegaba el embajador de Venezuela, el del sector de Nicolás Maduro, le abusearon, le dijeron que viva Guaidó, y se llamó un revolú, ¿ustedes lo vieron? Claro, claro. Eso fue de mal gusto, pero luego lo que es de mal gusto es que lo estaba invitado, supuestamente, según la presidencia, ¿y a qué fue? No, es que hay ambivalencia desde el gobierno en el trato migratorio. La presidencia dijo que no había invitado al embajador Alí. Si tomamos la prensa, ¿cómo yo voy a ir a un lugar sin invitarme? No se ha hecho. Ahora yo no sé a quién creer. No se ha dado claramente cómo está el gobierno. Bueno, si está con Venezuela, si está con Maduro, si está con Guaidó. Si está con qué sector está. Si tomamos la prensa, todos los obispos a unanimidad, no solamente el día de la carta pastoral pidieron al gobierno. La política migratoria y sobre todo el tema migratorio en el orden de la política de migración por parte del gobierno. Y eso tiene que ver con las relaciones exteriores de nuestro estado con los demás estados. Y en los casos, como es el de Venezuela, Haití, las homilías han estado llenas de este reclamo. Y la población en el último sondeo vimos que no toca el tema migratorio, simplemente habla de lo que invirtió, de lo que invirtió y de lo que están haciendo y de que se han deportado. Eso es falso, porque uno de los problemas mayores que pueda tener este país es volver a tocar el registro civil donde estamos todos registrados y no están registrando personas que no nacieron aquí ni son de padres dominicanos y no tienen un papelito que diga dónde, ni siquiera una, como se dice, una partera. Ya no se usan. Que aunque no se usan, pero por lo menos que digan que fue fulana que lo recibió o fulano. Testigos, ¿verdad? Testigos. Y que aquí se estén prestando, junta de vecinos, bandidos, por unos pesitos, a darle disquecarte. Y eso tiene valor. Una junta de vecinos, dar carta de declaración de que conocen en el barrio del papá de una persona que nunca se vieron, que a partir de ser adulto que lo están viendo. Porque la iglesia está clara en el plan. Y eso es un plan político de reelección. Nos han cambiado el tema en pantalla, la carrera de la muerte. Otra vez. La carrera de la muerte. Se ha vuelto tradición aquí en San Francisco Macro. Bueno, por una parte, el PRM califica de vacío y reeleccionista el discurso del presidente. Deberan de venir aquí a analizar la noticia. ¿Pero viene el presidente del PRM? No. Ah, no, parece que fue... El presidente del PRM viene. Eso simplemente, un malentendido parece que hubo ahí en Francia. Bien, entonces, yo diría, en este caso, que ya la reelección está puesta sobre la mesa. El presidente está dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a pagar el precio de esta reelección. Le mandó un mensaje claro y enfático a Leonel Fernández sobre su ilusionismo faraónico que anda por el país. Ya tiene tirados todos los peones en el ruedo y posicionado a algunos ministros en algunos ministerios específicos para ayudarlo a la reelección. Bueno, vamos a ver quiénes nos escriben en el WhatsApp. Eduard Hernández de Jobo Bonito. Dice Eduard, buenos días a todos y todas en esta linda mañana. Hoy quiero referirme a la megafraude que tiene el alcalde a nuestro municipio, dándole a nuestro municipio un solar al lado del cementerio nuevo, todo, dice el asqueroso, por 33 solares que le pertenecen a nuestro pueblo y municipio en el centro de la ciudad. De verdad, qué timbales tiene el alcalde que cada vez que se le descubren negocios sucios y asquerosos, 33 por uno, guau, qué ganga y qué estafa, de verdad. Dice que ya Chichi Salamis nos tiene cansados, se pregunta, ahí está, eso es un tema que debemos cuestionar todos, sobre todo si es así. La sala capitular tiene la participación, mira, la sala capitular tiene la responsabilidad de evaluar cualquier propuesta. El doctor Kim Polanco dice que está de fiesta de cumpleaños nuestra hija mayor, Fanny Nereida Polanco, gustate, ahí está, felicidades para ella. Esther Vargas manda esta foto, ahí dice que nos hace pensar si llegamos tarde a la escuela no perdemos nada, cine no entro, aeropuerto pierdo el vuelo, si llega tarde al médico pierde el turno y al terminar, a la terminal pierde el bus y cuando llega a la escuela que pierde, pierde todo el tiempo de poderse educar y ser una persona de bien. Alexander Fernández de Sector Salvador manda esta foto, quiere que, le dice que felicita por el programa, un toque de queda al inicio del día, por favor felicitarme a Frederick Rafael Fernández Mendoza, que está de fiesta de cumpleaños, felicidades para él, Angelo de acá de San Francisco, manda este video, dice que el equipo de noticias, estos son algunos acontecimientos de la denominada carrera de la muerte, vamos a ver de qué se trata ese video en la carrera de muerte, otro enfoque, otro ángulo del tema, para ver a ver qué Angelo quiere comunicar con esto, bueno, más adelante, ahí salió, ahí salió, bueno, vamos a ver, qué es lo que pasa con la carrera de la muerte, apuestan dinero ahí también, claro, deben de apostar, siempre la gana, ¿cuál es el afán, arriesgar su vida tanto, él está haciendo un reportaje, bueno, bueno, gracias por escribirnos, el profesor Jean Paredes manda esta invitación del Ayuntamiento de Castillo y el Hospital, invitan a una conferencia sobre la rabia, enfoque clínico, terapéutico y preventivo con el doctor Clemente Terrero, infectólogo pediatra, hoy 28 a las 2 pm en el Centro Comunal de Castillo, ahí está la invitación, gracias por usar nuestro medio y estar en sintonía, nos toca una pausa, retornamos de una vez con más aquí en la mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, yo debo recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements, Adasa Elements nos viste para este programa todas las mañanas, estamos aquí en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo, aquí en San Francisco, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, estamos en el teléfono WhatsApp 809-841-9955, tienda de vestidos, los encuentras todos y todos los hay ahí para cada público, entregamos también a domicilio una entrega inmediata, en Santo Domingo nos llama al 809-952-2150, Adasa Elements, tienda de vestidos. L&R Comercial es innovar, siempre aparatos nuevos para el hogar, ahora rostizadores de pollo, fácil de limpiar, fácil de usar, fácil de guardar, rostizadores de pollo, en L&R Comercial, usted lo tiene sin inicial, usted lo tiene barato y también con cuotas cómodas, L&R Comercial, donde todos califican. Supermercado Almanza les recuerda que ya no tiene que salir de la Juáraná para encontrar lo que busque en un supermercado y este es repleto y por departamento. Unido a una se mantiene la oferta de que por cada 500 pesos puede ganar miles de pesos en premio, fines de semana, televisores, crucero para dos personas y además participa de la campaña Eco Bolsa, así reducir el consumo del plástico. Estamos en calle principal 34 a las Guáranas, aceptamos tarjeta Solidaridad y recordarle que tan nuestro como las Guáranas, supermercado Almanza. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigios. Las mejores marcas del mundo, usted la obtiene en óptica máxima visión. Monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien, y también cuidar tu vista. Análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas, profesionales nacionales e internacionales y todas las soluciones para sus problemas visuales. Calle Castillo, Esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bien, en la parte discursiva del presidente, tuvimos muchas cosas de las cuales ya conocíamos, pero también nos faltaron tantas que estábamos esperando que el presidente la abordara con responsabilidad, y siempre tenemos que caer en la crítica al orden orgánico de ese departamento del Estado que es el Poder Ejecutivo, donde todos apuntan a refrendar el plan reeleccionista. Sí, todo a punto ahí. Pero, tenemos ya el momento. En el momento de Raquel Ortega para el tema de hoy. Raquel. Gracias por permanecer con nosotros acá en La Mañana. Gracias muchachos, Julio Francis, a ustedes que están ahí en sintonía con nosotros. El tema lo vamos a dividir en dos partes y por supuesto que están relacionados, pero dos vertientes, dos enfoques. Dos elementos que hay que destacar en el contexto de la celebración del 175 aniversario de nuestra independencia nacional. No me voy a referir en sí al discurso en este momento, sino a dos ámbitos diferentes. Lo primero es reconocer y aplaudir el recordatorio que hace la ministra de la mujer, Jané Camilo, de esas grandes mujeres que estuvieron acompañando a los trinitarios y a nuestros independentistas, a nuestros padres de la patria, en todo este proceso de formación para lograr la libertad y la independencia nacional. Ahí estamos viendo rostros de ellas. Ellas ayudaron a bordar el lienzo de nuestra bandera. Muchas de ellas cargaron fusiles, municiones y estuvieron en las filas de batallas. Aquellas que llevaron agua, comida, curaron heridas durante la guerra de la independencia. Aquellas que vendieron sus bienes materiales para suplir las necesidades en este momento. Muchas mujeres al lado de esos hombres que la historia nos la cuenta pero que algunos la odian, no la recuerdan, no quieren recordar que hubo mujeres al lado de nuestros grandes patricios. Por eso recordarles con sus nombres. Lord a ella. Josefa Pérez de La Paz, María Trinidad Sánchez, Micaela de Rivera, Froilana Febles, María Baltasara de los Reyes, Ana Valverde, Filomena Gómez de Cova, Rosa Montaz de Duvergé, Rosa Bastardo de Guillermo, Rosa Duarte y Diez, Concepción Bona, y Hernández, María de Jesús Pina, María de las Angustias Villa, la grandeza de estas grandes mujeres que fueron protagonistas y el Ministerio de la Mujer en el día de ayer lo recordó, mujeres de febrero y por eso mencionarlas cada una por su nombre porque ayudaron a juntar y aportar un granito de arena a la construcción sobre todo de una libertad tan deseada y por supuesto y el derecho que tenemos todas las naciones a ser libres independientes de toda potencia extranjera y nosotros ser los propios protagonistas de nuestro destino no que otro venga y no lo implante pero al lado de esos grandes hombres están mujeres lo ha estado antes en la historia nos lo revela y lo están ahora y lo estarán siempre no detrás ni en muchos casos no delante siempre al lado por eso esa es la visión que queremos tener siempre de mujeres que estén al lado de sus hombres hombres al lado de sus mujeres acompañando en diferentes procesos para que el hombre no entienda que la mujer quiera desplazarle o que el hombre entienda que hay una lucha de la mujer ser protagonista sino acompañante en muchísimo proceso en otros son protagonistas directas de primera mano y los hombres entonces se convierten en sus acompañantes esa es la relación que debiéramos vivir para fortalecer un ambiente favorable un ambiente de paz y de armonía y de amor entre el hombre y la mujer y no ver esas estadísticas tan funestas que tenemos que reseñar cada día que ocurren los feminicidios cuando hombres intentan y lo hacen logran quitarle la vida a sus mujeres destacar esto porque honrar honra destacar la participación de estas grandes mujeres que todas aportaron desde alguna forma desde cocinar los alimentos cargar los fusiles desde bordar la bandera todas aportaron para que se dieran todos los elementos que pudieran llegar al traste luego de lograr nuestra independencia nacional muchas de ellas muy valientes que arreglar por supuesto ofrendaron sus vidas en otro orden que en el mismo tema de la independencia las reacciones de la iglesia católica a través del discurso la homilía que realizan los sacerdotes y los obispos en ese acto litúrgico que es de rigor cada 27 de febrero pues llevaron un mensaje bastante claro a toda la población dominicana el de aquí no podía faltar el monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo en el día de ayer y lo reseña también nuestra parte en el bloque de noticias aparte de lo que dijo Mejía Vallejo en su homilía sobre todo resaltando el tema de transparencia honestidad resaltar los valores y él se fue muy lejos él pidió una segunda independencia que hace falta hoy día según él y vamos a ver cuál es el escenario y por qué razones Fausto Mejía Fausto Ramón Mejía Vallejo obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís dijo que hacía falta una segunda le cito sus palabras hoy necesitamos a un Juan Pablo Duarte junto a trinitarios hemos tenido a través de la historia hombres y mujeres que se han puesto de pies en momentos difíciles del país ahora que estamos viviendo momentos muy especiales que nos llaman a sacudirnos de muchas esclavitudes que enarbolan nuestra libertad por eso él entiende que debe haber otra segunda independencia porque él dice que en este escenario en que estamos viviendo hoy día es demasiado difícil porque estamos esclavizados pero no una esclavitud así que nos vengan y nos pongan aquí las esposas y que cadenas atados a cadenas él habla de otras que son mucho más fuertes que no son literalmente cadenas sino otras de esclavitud como por ejemplo cito la esclavitud del odio la maledicencia el engaño la mentira la esclavitud de la división familiar la de los divorcios de los abortos de las bebidas alcohólicas de los consumos de drogas de la esclavitud de la corrupción del enriquecimiento ilícito que vive el país y sobre todo resaltó que debemos fortalecer todos la cultura de la vida el servicio de respeto la convivencia pacífica por el amor por la responsabilidad la fe en los valores del espíritu que al final darán la felicidad él dice que hoy día promovemos una cultura de la muerte de violencia y que por supuesto a través del mensaje que mandan nuestros gobernantes nuestros funcionarios de falta de impunidad como quedan muchos casos de corrupción o casi todos los casos de corrupción hay pocas señales buenas en este tema entonces como quedan sin ninguna sanción entonces le damos y encendemos mucho más el fuego para que otros sigan siendo corruptos entonces es una esclavitud moderna de hoy día por lo que él entiende que debe haber otra independencia pero independizarnos de todos esos temas negativos salirlo de alguna manera con esfuerzo y lucha entre todos mandó un mensaje bien claro a nuestros gobernantes pero también a nosotros a los ciudadanos a la gente común y corriente ciudadano de a pie sobre todo para romper con ese odio esa mala licencia con la que vivimos en la sociedad con la que no no nos no permitimos inclusive que otro pueda crecer sino que le cortamos a veces hasta las alas y creamos esos esas barreras que impiden el desarrollo del otro Mejía Vallejo pidió a todos los dominicanos fortalecerse en el trabajo por la patria dice él para engrandecerla y liberarla de la inseguridad y de la pobreza un trabajo que debemos hacer todos juntos todos juntos pero mandándonos señales quienes están dispuestos y a quienes hemos puesto a manejar la cosa pública de manera correcta pero nosotros como ciudadanos a cumplir con nuestros deberes para poder exigir todos nuestros derechos él dice que le preocupa y con toda la razón lo manifiesta la situación que se está viviendo en la familia la cantidad de divorcios como va en aumentos pero también la situación de violencia al interno de la familia y como las altas índices de feminicidio ya no va a haber no van a haber feminicidio hay un plan muy bueno no no pero ese plan hace mucho que está funcionando y empezó por mitad de año pero no se no ha habido efectos empezó por mitad de año y supuestamente bajó los feminicidios un 22% un ministerio de las mujeres que no tiene recursos absolutamente para nada y las instituciones públicas que le quitan no hubo muchos vacíos en ese no lo tocó y muchas muchas sombras en su informe bastante largo y tedioso y en algunos momentos repetitivos pero los obispos están muy claros y no solo lo hizo Fausto Mejía Vallejo aquí en San Francisco de la Macorri de Santiago lo hicieron varios en el país porque es la misma línea que ellos están llevando desde la carta pastoral con motivo para el día de ayer del 27 de febrero en el aniversario de nuestra independencia es la misma línea y es la misma realidad que se vive en todos los pueblos no pueden hablar distinto la iglesia tiene que enarbolar seguir enarbolando este mensaje Raquel y Julio amable televidente que para estos temas patrio y mes de la patria y y tomarse precisamente constitucionalmente dentro de los deberes del presidente vendido informe cada año el 27 es como la renovación de la república es como retraer el episodio que proclama la república y aquella soñada por Duarte cuando tú haces mención de uno de los de los mensajes plasmado en el ideario es precisamente para conservar la memoria histórica y que esa rendición de cuenta esté ajustada a la evaluación de lo que ha tenido en sus manos como responsabilidad de administrar el presidente y su ejecución porque los presupuestos se le debe dar esa rendición de cuenta al congreso a la asamblea pero es al pueblo claro por supuesto es a los ciudadanos que se le rinde tiene todo el deber el presidente de rendir es un deber por constitución todos los gobernantes tienen que informar a los gobernados pero también en el ámbito local lo hacen nuestros alcaldes y lo están combinados también nuestros legisladores a rendir cuenta todo el mundo que maneja recursos públicos está combinado a rendir cuenta de cómo administra eso no para nada tienen que ponerse bravos y no solo la constitución lo obliga sino que la ley 200-04 libre acceso a la información pública también lo establece y es la oportunidad y el documento legal que tienen entre las manos los ciudadanos para cuando se lo niegan por primera vez entonces tener la herramienta jurídica para exigir de manera obligatoria la rendición pero no debieran esperar llegar a esos extremos sino que se vuelva un hábito la rendición de cuentas y nos lo merecemos todos porque son nuestros impuestos los que son invertidos en cada una de esas acciones hubo muchos vacíos en el discurso que nos quedamos esperando y que todos estos días por supuesto tendremos tiempo para abordarlo pero totalmente de acuerdo con la iglesia católica en este mensaje en esta exigencia los seres humanos nos estamos volviendo mecánicos de hierro tenemos una coraza bastante grande como si no nos interesara o no nos fuera somos humanos y más si estamos alejados de Dios pues que se puede esperar de muchos seres humanos entonces puede haber un político correcto que no crea en Dios o que haga como dicen muchas se le morcilla al diablo que nada más lo vean en la iglesia metido pero simulando un estilo cuando entonces hace todo lo contrario cuando le toca administrar es corrupto y solo piensa en él reflexionemos sobre eso nos vamos a agradecer a Jean Paredes de nueva vez que escribe dice que lo del obispo está de acuerdo con las palabras expresadas por el obispo Mejía Vallejo y dice que los intocables del Palacio Nacional no gestionan ante el Papa para que lo mande a callar que ojalá dice él que no lo manden a callarse como hacen con los periodistas que dicen la verdad sobre la corrupción y la impunidad que caracteriza este sistema ahí está la opinión de Jean nos toca una pausa el próximo acaba de entrar otro es el número 79 78 finaliza así buenos días dice la iglesia tiene que pasar de la teoría a la acción claro que si la semana pasada lo decía yo también sea el pensamiento dice que no basta con rezar sino que hay que actuar claro y el Papa Francisco es muy claro en eso ha mandado a los obispos a lanzarse a las calles salir de su zona de confort y trabajar de la mano con los pobres nos vamos a la pausa sigue disfrutando de la ruta de la economía en el mes de la independencia en tus supermercados por venir y palmares 15% de descuento en todas las galletas y enlatados cereales para desayunos pastas detergentes y desinfectantes totalmente al costo además arroz selecto a granel 15,95 la libra salami estelar induveca 69 pesos la libra refrescos cola real 2.6 litros todos sus sabores a 39 pesos disfruta de estas y muchas ofertas más solo en los supermercados por venir y palmares la atención primaria solución de presente y futuro después de 17 años de estar en vigencia la ley de seguridad social la atención primaria es una necesidad no puede esperar más es una situación necesaria superintendencia de salud y riesgos laborales Cisarril creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas tenía que salir de aquí pero no vine a la óptica máxima visión wow y quedé sorprendida encontré Gucci Michael Kors Bulgari Carolina Herrera Tom Ford y más yo al igual que Nieves creía lo mismo pero ella me convenció aquí encontré marcas como Carrera Armani Tommy Hugo Boss Roberto Cavalli Cartier y otras entre tantas marcas modelos distintos y modernos lo más difícil para mí fue elegir yo con mi salud y mi imagen no invento pero la gente de máxima visión nos convencieron aquí en San Francisco calle Castillo esquina La Cruz óptica máxima visión solo marcas solo prestigio ¡Gracias por ver el video! en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos lo cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañanas estamos en el set de las entrevistas principales conversamos con por supuesto actores de primera mano que vienen a compartir con nosotros informaciones de mucho interés para todos ustedes en el Café Caliente conversamos con el presidente del Partido Revolucionario Moderno acá en la provincia de Duarte el diputado Franklin Romero que lo vi muy feliz ayer en la Asamblea Nacional buenos días bienvenido ¿cómo estás? buenos días diputado y amigo Franklin cierto que hubo euforia ayer cuando el presidente anunció varios proyectos estábamos viviendo un momento de ilusionismo realmente yo también estaba hipnotizado pero cuando se mencionó mi provincia se habló del hospital cuando se habló del 911 pues yo me emocioné más porque son proyectos que yo sometí en la cámara de diputados que fueron aprobados y que ya justamente el presidente lo anunció ahora el sistema 911 lo sometió usted a parar esta provincia sí y fue aprobado al igual que el hospital la circunvalación pues en ese momento también mencionó lo que la ley de mecenazgo que es una propuesta nuestra también que también está aprobada y bueno nosotros nos sentimos ya tú sabes con mucha euforia en ese momento vamos a permitir que nos traigan el cafecito entonces para adentrarnos con tónica solo apunta que no solo él estaba eufórico en ese momento cuando hablaron del sistema 911 también buenos días también el senador por la provincia hermana Mirabal Luis René bueno se puso sobre sus pies y mostró mucha alegría cuando se mencionó el sistema 911 para esta otra provincia es que lo merecemos y lo necesitamos urgente el sistema 911 que este sistema por lo menos es de las luces que tiene el gobierno de las pocas luces Raquel cuando yo sometí lo que es el 911 para la provincia realmente yo decía que era el momento oportuno de solicitarlo que se aprobara y que el presidente lo sometiera a la construcción ya ¿por qué? porque recordemos que el sistema de emergencia 911 es de emergencia pero ¿qué hacíamos nosotros con recoger a una persona y en 5 minutos iba a un hospital que es un chiqueo se iba a morir en el hospital claro y ahora todo viene el consuelo el hospital con el 911 esa es la idea bueno pero lo que a nosotros nos preocupa es que esta es la octava vez que lo menciona el presidente el hospital el hospital y coincide precisamente con el año preelectoral mi partido tiene una posición respecto al discurso del presidente que lo que debe ser una rendición de cuenta pues se vio más como un discurso de proyección un discurso de promesa y mucho lo vemos como un discurso de campaña porque fueron tantas las obras que se anunciaron ahí para este año que es imposible hacer en este año cuando no se han hecho en 6 años dentro de su gobierno y no se dio a donde se va a sacar el dinero exactamente recordemos que el presupuesto está destinado ya para las obras que están en ese presupuesto que nosotros realmente aprobamos el hospital tal como tú dices lleva ya 2.640 millones de pesos 2.640 millones de pesos aprobados 17, 18 y 19 600 millones en el 18 600 millones y 700 millones y pico ahora ¿cuánto nos puede costar al país o al pueblo de San Francisco tener un hospital? porque cuando hablamos de ese monto yo lo primero que usted me cuando lo mencionó lo primero que me llegó a la mente es en cuánto estaba valorado cuando se anunció 600 millones que va por 2.000 bueno en el 17 600 millones en el 18 600 millones en el 18 justamente se compraron los terrenos 60 millones de pesos y ahora estamos viendo el movimiento y yo en mi nota que hice respecto a eso pues lo aclaro muy bien son 2.640 millones que llevamos ¿en qué? 1.440 millones perdón para este año ok 1.440 millones 1.200 son 2.640 millones al igual que la circunvalación la circunvalación que lleva ya 552 millones en el año 18 700 millones en el año 19 y apenas tenemos una trocha que se abrió de apenas 300 metros y no se ha hecho nada el hospital va a salir como Punta Catalina que estaba supuestamente que es una urgencia una necesidad Punta Catalina estemos claros nosotros estamos puertos a Punta Catalina estamos puertos a la forma como se ha manejado el dinero para construir lo que ha costado la falta de transparencia y recostado porque se ha recostado se ha recostado el PRM apoya Punta Catalina el PRM o usted como diputado no, no, no el PRM apoya Punta Catalina lo que no apoya es la forma como se ha manejado el dinero para Punta Catalina que empezó en un presupuesto de 900 millones de dólares y ya llega a más de 5 mil millones de pesos de la costilla del pueblo eso es lo que nosotros estamos opuestos a la forma no a Punta Catalina Punta Catalina es un proyecto macro del país que es una necesidad esa y otros ahora que algo cueste mil pesos y se pongan 20 mil pesos a eso nosotros nos oponemos porque recordemos que Punta Catalina todos los que ha salido Punta Catalina y ahí están los casos ahí está la justicia el caso de Odebrecht pero no cree usted diputado que cuando le damos un voto de fe a Punta Catalina por la necesidad de energía y teniendo de fondo esos males que la construyeron es prácticamente estar de acuerdo en todo porque lo que debiera de estar es paralizada revisada y transformado todo incluido el que la dirige que el economista que antes era muy ducho en oponerse escuder que ahora se escuda dentro de eso se escuda ahora se escuda dentro Francis realmente no podemos verlo así recordemos que nosotros somos elegidos para cumplir con un propósito que está en la constitución y es servir al pueblo nosotros no podemos decir que ese dinero que ya está ahí del pueblo lo vamos a perder para ver acá involucrado a ese dinero que está ahí ya lo que tenemos que ver como el sistema permite que esas personas que le hacen mal uso del dinero del pueblo sean sometidos a la justicia y realmente y que haya consecuencias porque no es posible que escuchaba anteriormente que decían que no hay ningún respeto de muchísimos funcionarios del PLD la declaración jurada de una ley ellos se niegan a hacerla la mayoría el presidente él mismo dijo que quedaba fuera de su entorno todo lo que dice la declaración y sometido a la justicia diputado diputado no hay consecuencias no hay consecuencias vámonos a parte del discurso una parte que se estaba esperando porque él iba a hablar en marzo y habló en febrero la parte donde él dice esa palabra lapidaria que está dispuesto a pagar el precio que está dispuesto a sacrificarse por la patria donde deja sobre la mesa la posibilidad de violar la constitución nueva vez nueva vez para reelegirse eso es una interpretación del diputado que asume usted como diputado con relación a esa versión del presidente cuando el presidente realmente terminó su discurso de rendición y de proyección que también está estipulado en el artículo 114 de proyección pero de proyección de las obras y de los proyectos del bien social no de noel de él terminó ahí entonces él habló ya entonces incluso si hubiese llorado un poquito nos amarró a todos realmente sí realmente sí porque es un hombre muy muy trabajador un hombre muy trabajador y mandó un mensaje tanto a la oposición ¿cómo? externa como a la oposición interna obviamente fue muy claro y se manejó muy bien ¿y usted cómo lo lee pero se interpretó muy bien que el presidente dijo o sea todo lo que él anunció es un año imposible hacerlo y él dijo yo estoy listo y el precio que haya que pagar yo lo voy a pagar ¿y cuál es el precio que va a pagar? la reelección ya el descrédito no va a ver de algún modo porque una vez dijo que era como el tipo no podrido se lo comió que no ha podido cumplir ha dicho muchas cosas que no ha podido cumplir y están ahí no solo que lo digo yo yo creo que eso está ahí sustituyó promesas del discurso anterior del año pasado en este año la sustituyó por el silencio de los mismos temas que la población en el sondeo que tuvimos hoy no las recordó inclusive gente muy llana del pueblo mira si hablamos de entonces de una situación jurídica constitucional donde en ningún modo la asamblea puede verse como un mecanismo de descontitucionalización del país porque la misma constitución tiene límites para ustedes los legisladores y que solamente se cumplen si se llevan paso a paso lo que ella misma dice como transformar hay un procedimiento los diputados del PRM son vistos también como se ven los que ya están esperando que vaya el presidente a pagar el precio que le cueste para esa reelección bueno hay diputados del PLD que dicen que ya tienen sus diputados para apoyar la reelección incluso del PRM ahora esperemos y el pueblo juzgará porque no es menos cierto que ya en el 12 cuando era el PRD todos los diputados votaron por la reelección y se habló incluso de dinero entonces ahora mismo ahora mismo están diciendo lo mismo ahora el PRM con sus 52 diputados porque ya vinieron otros del PRD para acá éramos 50 pues estamos unidos y tenemos una línea de no apoyar la reelección que yo en lo personal me daría lo mismo enfrentar a Danilo que enfrentar a Lionel es cierto que lo sacarían de la fila del partido al quien apoyan bueno el presidente del partido dijo eso también lo dijo el candidato Luis Abinader que serán expulsados todo lo que apoyen la reelección los diputados me imagino que algunos que si quieren ir pues tendrán ya entonces van a salir con la puerta grande cuál es la posición que tiene el PRM ante el discurso del presidente Medina nosotros tenemos una nota de prensa que hicimos justamente y teníamos ya expertos que iban analizando el discurso para inmediatamente nosotros hacer una rueda de prensa y presentar lo que es la oposición la transmisión en Facebook Live exactamente nosotros entendemos que el presidente no habló de los temas realmente que tenía que hablar habló de temas fue un discurso largo pero corto realmente en esencia de lo que tenía que hablar el contenido fue un discurso de aplausos pudimos ver cómo se paraba la gente o sea el presidente no la dejaban hablar 40 minutos de aplausos no fue increíble entonces el PRM entiende que es un discurso de campaña hay dos cosas importantes que él saca a relucir como logro en su gobierno el primero es la criminalidad homicidio ha disminuido dice y lo otro es que vuelve y saca 1.500.000 dominicanos de la pobreza ya van como 30 millones que sacan de la pobreza en un país de 10 por eso es que decimos que el discurso fue repetitivo desde 2018 porque nosotros no vamos al barrio azul no vamos a Ugamba no vamos a los barrios pobres realmente vamos a los mismos pobres en el mismo sitio por lo menos mi provincia no soy un pobre al contrario de la clase media han ido a la parte más pobre entonces si él dice que lo sacó de la pobreza pues puede ser cierto pero de la pobreza a la pobreza extrema que también es otra cosa entonces la criminalidad es una mentira vil que la criminalidad ha disminuido cuando nosotros escuchamos a cada segundo a cada minuto un atraco un asalto una muerte un feminicidio muchísimas cosas igual que la pobreza yo no he visto nada que la pobreza ha bajado al contrario yo veo que ha descendido la clase media ha descendido bastante la estabilidad económica que tanto se habla que habla él como presidente y todos los funcionarios y que nos mantenemos creciendo y creciendo y el ciudadano de a pie no lo ve no lo interpreta no lo entiende ¿cómo lo ven ustedes el PRM? ¿está de acuerdo con que hay un crecimiento económico? realmente ha crecido pero para un grupito muy mínimo un grupito que está pegado a la teta de la vaca para ese grupito si ha crecido la economía y eso está claro ahí lo podemos ver ¿soy las cifras del Banco Central todas mienten? bueno pero el Banco Central se debe al presidente vamos a ver el Fondo Monetario Internacional vamos a ver lo que son las deudas porque cuando tú dices el presidente no habló de deudas ¿eh? no habló de deudas sin embargo 50 mil millones de dólares tenemos ya en deudas cuando el 50% del PIB se está cogiendo para pagar interés no capital se está yendo para la cuenta corriente entonces si yo puedo ponderar en el discurso el hacha salarial el hacha de salario a los bomberos positivo eso es positivo tenemos que ver muy positivo y reducir los pensionados reducir lo de para la una línea que bajó a la DGI justamente la retención la retención el tema de los anticipos yo tengo que ponderar que eso es como muy positivo y en el tema de la juventud eso es de mi primer empleo se habló como de 5 mil nuevos empleos para jóvenes sobre todo mujeres no 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 casi 700 mil empleos ha producido en 7 años no pero anunció que van a entrar ahora en los próximos días a los niños 5 mil nuevos empleos por eso que nosotros decimos que es un discurso de de campaña porque de promesas porque no es real porque no es la realidad no es la realidad si aquí no existiera el sector privado y lo que yo digo es de la provincia de Duarte que hemos sido olvidados si esta provincia no tuviera los hombres y mujeres que tiene nosotros no existiéramos a nivel de gobierno en el tema agropecuario también mintió bueno este los estudios están ahí Raquel ahí están las cosas ahí están las realidades una cosa es coger un micrófono y decir o que yo venga aquí y decir una cosa cuando realmente no tengo los documentos aquí para presentar ahora bien esa rendición nosotros tenemos que mirarla porque se la pasó al presidente del senado en ese momento presidente de la asamblea para ganar el tiempo ahora nosotros tenemos que revisarla como partido como bloque opositor tenemos que revisar y mirar que lo que él dijo va a cónsone a esas cosas que están ahí porque también tenemos que estar claro no hemos visto nada solamente palabrerías hay que cuidar la forma para una próxima había un presidente un poco nervioso en algunos momentos dudativo pero también que fallaba decía una palabra y luego corregía la otra muchas veces no sé si estaba cansado antes de empezar no sé o la tensión y la presión de dirigir un país como este a cualquiera se le pone pero se equivocó mucho se equivocó mucho en esas dos horas dos y media recordemos que ese discurso se lo prepara el presidente y que él no es tan experto en telepromp el presidente se veía que no lo había leído casi en su totalidad y que no lo quería decir se equivocaba con palabras totalmente y hay cosas que el presidente cuando lo leía se sorprendía como diciendo y ustedes pusieron eso ahí pero no me están mintiendo y volvía para atrás porque no le ha muerto ya la culpa del presidente no, no, no la culpa del presidente es un equipo de personas y yo entiendo y lo tienen ajeno a la realidad porque hay algo del país de la maravilla pero eso se ensayan los discursos se ensayan yo no creo que tuvo tiempo de ensayarlo no tuvo tiempo no creo que tuvo tiempo usted notó ahí cuando yo voy a hacer una exposición a la universidad pues tú le pasas la noche entera dándole y aún así y aún así tú dices tú tienes que improvisar pero ustedes como legisladores deben exigir que sean más breves los informes recordemos que en un país presidencialista donde todos los poderes del estado dependen del poder ejecutivo que no debería ser nosotros no estamos para exigir estamos para proponer ok pues propongamos cuando tenga una separación de poderes entonces sí entonces tendremos sistema de estado muchas gracias diputados Franklin Romero y presidente del partido revolucionario moderno por haber estado en el café caliente y ayudarnos a entender un poco el discurso del presidente Medina en la rendición de cuentas que hizo en el día de ayer con motivo del 175 aniversario de la independencia nacional nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana en el whatsapp escribe Alexander Fernández dice Alexander de Héctor Salvador buenos días nos manda una postal muchísimas gracias por estar en sintonía también Miriam Cordero de Hostos desde Hostos escribe y quiere que le feliciten al niño Franklin Cordero en Hostos está de fiesta de cumpleaños así que felicidades para él gracias a todos por escribirnos bueno a continuación vamos a presentar dos sondeos que quedaron pendientes de la primera parte estas preguntas son muy interesantes cuáles son los puntos positivos que tiene el gobierno de Danilo Medina les preguntaron a la gente y en un segundo sondeo cuál es el principal problema del gobierno de Danilo Medina vamos a ver el primero adelante viene a Leonel Fernández Rey él por ejemplo ha trabajado en muchos ámbitos pues le ha dado muchas prioridades a la educación a la salud ha trabajado el gobierno en esa área no, no lo encuentro mucho porque los puntos más positivos que él hubiera podido enfrentar era la criminalidad y la corrupción entre ellos mismos que y todavía no lo han podido hacer entonces la droga ha arropado el país que decir que no han hecho específicamente los puntos positivos que el dominicano quiere la educación que ha hecho bueno pero imagínate todas las delincuencias que hay pues no pueden andar ni en las calles como uno puede dar un guito bueno de tantas eh sociedades que hacen aquí estos delincuentes yo reconozco a ninguno 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 ¿por qué? porque aquí la delincuencia y el narcotráfico se ha apoderado de nuestro país es decir que ellos no tienen nada positivo bueno han hecho varias por lo menos está la educación que se ha se ha destacado ahí en la educación pero la delincuencia sigue igual la delincuencia ha aumentado demasiado o sea que ahí tienen que tomar en mano dura las autoridades están sueltas principalmente los jueces los abogados bueno yo descarto los puntos positivos del gobierno porque aquí hay mucha corrupción y mucha delincuencia no hay punto positivo no hay punto positivo esto se está cayendo muerto el país se está cayendo muerto ha hecho muchos puntos importantes a la educación los están de vivienda que he llevado en algunos sitios pero ha hecho muchas cosas buenas si en la región no es desde aquí son pocos puntos positivos porque aquí no ha llegado el desarrollo por ejemplo la provincia de Huayte de los puntos positivos ella ha hecho grandes cosas como la capital hizo el teleférico y buena obra pero aquí en la región no hay punto positivo para eso ha hecho muchas cosas bien muchas cosas bien como igual como la salud que es algo muy importante donde ellos se han quedado atrás con la comida que es lo que el pobre más necesita que no se han acordado de bajar nada lo que han hecho es seguir subiendo yo considero que ese es el punto más prioritario que debe de tener un país la comida para la pobrecita alimentación y medicina se ha preocupado mucho por el campo por el campo se ha preocupado si por el pobre se ha preocupado lo único malo es la vaina de la imprencia lo único que usted ve que esto es acabando pero se ha preocupado mucho por el pobre bueno para mí no hay ningún punto positivo porque te voy a decir por qué el gran punto que ellos atribuyen como positivo es el sistema de la educación que ha mejorado ellos si han construido escuelas plantas físicas pero la educación ha desmejorado en este gobierno más que en todos los otros el sistema educativo está por el suelo ahora mismo cada día la educación pública está peor entonces no creo que haya punto positivo en este gobierno porque la delincuencia ha crecido mal la falta de institucionalidad se ha aumentado e incluso la justicia que era un punto que era muy bueno ellos la han dañado metiendo la cuchara y presionando a los jueces para que le den fallo a favor del gobierno porque ellos creen que con eso están combatiendo la delincuencia así que yo considero que no hay punto positivo más mucha negatividad mucha negatividad pero ese es el pueblo expresándose ese es el sondeo bueno si el que se quiere reelegir tiene que cuál es el próximo el siguiente es el principal problema que ahí mismo lo dijeron mucho yo creo que lo contestaron cuando estaban hablando del punto positivo contrarrestaban con el tema de la corrupción pero vamos a escuchar la gente que dijo adelante hay una debilidad yo creo que la fundamental debe poner mano dura con la delincuencia porque él en cuanto a las obras nadie lo puede superar yo veo la televisión a diario y veo todos los trabajos que da en mutación a nivel nacional eso lo sabe todo el mundo y Danilo es un presidente que merece que se le apoye que se le ayude también como comunitario nosotros podemos hacer un buen trabajo también y ahí es que este es el punto débil esa es la misma situación ya él lo dijo que es lo que está pasando aquí la delincuencia y la falta de inseguridad que tenemos todo el mundo tiene que andar y ojo y moca allá le quitaron un muchacho ayer a las 2 de la tarde que venía a traer una batería y le salían 4 delincuentes y lo tumban y no me maten eso es seguridad mientras tanto los otros que comen bueno arriba se olviden de los que estamos abajo y que se acuerden que los que están abajo son los que los suben arriba ellos el principal problema del gobierno de Danilo Medina es el haber dejado inundar el país de haitiano y una delincuencia que ni siquiera él está seguro la república dominicana en este momento es uno de los países según el departamento de estado de los estados unidos donde le están pidiendo a sus ciudadanos que vengan con precaución al país por el grado de delincuencia que han sembrado los come solo con Danilo Medina en la cabeza imagínate tú a veces uno se pone a pensar yo no noto ningún tipo de problema ahora mismo si no hay problema que se está dando entre allá arriba tú entiendes las dos élites Danilo y Leone que uno quiere subir y el otro quiere que el otro uno quiere subir y el otro quiere quedarse pero no veo inconveniente porque Danilo Medina ha estado trabajando y fuertemente también la corrupción la inseguridad y no buscan medios de controlar y para ellos no le importa lo que pase en el pueblo a ellos lo que interesa es recoger los chelitos bueno ahí está sin palabras no hay ningún problema en este país allá arriba ellos que se están matando allá arriba significa dentro en el partido de la liberación dominicana la división que tienen ellos solamente sí pero la mayoría dijo la delincuencia sobre todo el tema de la inseguridad y uno abordó el tema de los haitianos como preocupante como la mayoría de los problemas sobre todo en la primera parte en el primer sondeo mencionaron el costo de los alimentos la comida los altos costos de la canasta familiar pero el principal problema indudablemente según los sondeos las apreciaciones y hasta de los expertos el tema de inseguridad y de la corrupción acá en República Dominicana terrible vimos en el bloque de noticias como una perretería ya lleva siete robos ahora no se quedó no se dijo bien claro hay apresados por esos robos hay consecuencias pero hay que tomar medidas cada vez más drásticas cada una de las empresas de seguridad desavalguardar sus bienes porque la delincuencia está cada vez más fuerte y utilizando métodos diferentes que está hastiado ya de no pero no digo yo cualquiera esa parte ahí no hay más de 700 mil pesos en el último robo y así muchísimos casos así muchísimos casos ya seguiremos desarrollando poco a poco en los restos de estos días y advertirle a la sociedad de que ponga ojo visor que lo que uno espera de un mandatario es también que desde su posición se mande un mensaje es el respeto al orden institucional y a la constitución que no se mande un mensaje tan simplista de tocar la constitución de un país porque se transforma todo sacrificio por sacrificio y que por un sacrificio y por un costo que está dispuesto a pagar que sabemos de dónde va a salir así no así no así no sí bueno vamos a ver quienes nos escriben en el whatsapp quienes tenemos una llamada vamos a recibirla antes buenos días buenos días buenos días se nos fue vuelvo a intentarlo muy importante Antonia Acevedo nos saluda está en sintonía con nosotros también nos saluda el número que termina 6238 quiere que le feliciten a su esposa se llama su esposa Josefina y está de fiesta de cumpleaños hoy así que felicidades para ella bueno llegó el tiempo como cada jueves de diagnóstico social la doctora Andrea Mangarrés está más que lista de nuestra parte muchas gracias hasta mañana de mañana